Hola y bienvenidos a un nuevo video donde voy a mostrar mi vida cuando hago videos Como ahora mismo que estoy haciendo uno Hola y bienvenidos a un nuevo video Que es un video para que lo disfruten Si, para disfrutar Ups Como hago para después lo recorto en un video musical Ups Pero hay que parar el cruce de los asa Listo Ya, ya, ya que chavo horrible Rosalinda ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Hay algún problema? Si Mi padre está muy enfermo ¿Qué mal? ¿Qué es lo que tiene? Tiene Me está arruinando la obra que estaba haciendo Yo no puedo volver atrás No puedo volver Haja 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 ¡Gracias!